La broma de anda ya Hostia, pero no me puedo estar hablando en serio, ¿no? Vamos, esto ya es increíble Esta persona dice que usted adiestra al perro para atacar ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía, qué barbaridad! Yo lo que usted tiene que comprender es que yo ni puedo creerle a él Ni puedo creerle a usted ¡Qué salvajada! ¡Madre mía de mi alma! Entonces, si usted le da clases de ataque al animal Este perro no se ha adiestrado nunca en la vida ¿Cómo voy a hacer que un perro dé ataque? Es que no tiene sentido Pero bueno, dígame que me apunte para ver lo del juicio Sí, lo del juicio se lo enviaron a un burofax Es el 31 de octubre a las 9 de la mañana Y luego, pues ahora lo que le explico Me dice que va a estar esta tarde, pues pasarán a llevarse al perro Pero me está hablando de que ahora hasta el día 31 La perra va a estar fuera de casa A usted yo le veo buena persona Y le veo que lo que me está diciendo probablemente sea verdad Y más estando con niños en casa Pero si está claro Voy a intentar arreglarlo, dígame A ver, ¿qué tratos le da usted al animal? Venga, voy a intentar yo a solucionarlo, dígame ¿Qué tipo de tratos le da usted al animal? El animal entra en casa El animal vive en una caseta Tenemos el terrecito del césped de atrás Y juega con nosotros con muñecos de goma Llega incluso a dormir dentro de casa Muy bien Cuando hace fresco Muy bien Para usted el animal es una persona más de la familia Totalmente, vamos, totalmente Totalmente Para mis hijos Mis hijos es un hermano Bueno, le llamo a mi hermana Mi hermana peluda, o sea, ¿qué? Mi hermana peluda, bien Pues eso le digo, claro Una perra alucinante Perdón, me voy a salir del coche Y me he puesto un stand nervioso impresionante Pero tranquilícese Yo le veo buena persona Voy a intentar solucionarlo Voy a intentar hablar con la persona que denuncia Antes de que esto llegue a juicio Sí Voy a ir a su casa A ver si podemos ir a cenar a su casa Para que vea cómo es el animal Cuando usted quiera Lo único que sí que es Que no vaya yo a dar la cara por usted Y me vaya a morder a mí allí Le juro por mi vida Que a usted, a mi perra No le va a morder No ha mordido a nadie Y lo tenemos un año Tengo ganas de llorar Porque es que no sé exactamente Esto cómo se puede Yo lo voy a solucionar Para que no se lleven al animal No se puede estar a imaginar Es que esa perra es parte de nuestra casa Es como si me dice Que se lleva a mi hijo ¿Quién es eso? Tiene que llevar por delante de mi cadáver Lo que me está diciendo Me está llegando a mí al corazón Lo que me está diciendo Es que es impresionante Está usted llegando al corazón Que me está diciendo Que es como si se llevaran un hijo Si se llevan a la perra Joder, literalmente Esa perra anoche Anoche llovió Y esa perra anoche Durmió conmigo en una habitación Que tengo bajo Orgulloso estoy yo de usted Mira lo que le digo Joder Adolfo, de verdad Orgulloso Joder, qué barbaridad Me está haciendo llorar Y voy a llevarme yo A mi perra preferida A su casa Para que la conozca usted Y su perra Cuando vea usted Con dos metros de tío que soy Cien kilos Y cincuenta años Llorando como un niño pequeño Me está viendo un profesante Que lo tengo ahí Le felicito yo Por los cincuenta años Que va a cumplir Gracias Mónico Con mi perra favorita Voy a ir allí esta tarde Ojalá, ojalá te vea Se llama, se llama, se llama Sira Dime que, dime que no es verdad Que se llama Sira Sí, claro Porque se llama mi hermana también Mi hermano se llama Sira Que te, que soy Sira Que es una broma Willy, que soy San Bernardino De Andallado Los 40, felicidades Cabrón El menudo su foco Haber irritado, cabrón Aquí estoy en la puerta del cole Como un niño pequeño